Se aproxima otro gran debate en el ámbito nacional en nuestra política. Rebajar el 50 más 1 a tan solo el 45 para ganar las elecciones en primera vuelta. El problema con esto es el costo político a pagar. Uno que honestamente no me queda muy claro que nosotros como sociedad estemos dispuestos a afrontarlo a través de una modificación constitucional. Pero el escenario en el ámbito militar también se caldea ya que el general Juan Manuel Méndez, director del COE, nos ha dejado claro a todos que él va. No se sabe si como diputado, alcalde, senador o candidato presidencial. Pero el hombre... ¿Quién es José Vila del Castillo? El asesor que Luis Abinader contrató directamente de España para que le ayude con el tema de la reforma policial. Pero más aún, ¿por qué el presidente se vio obligado a hacer esta jugada? Todo esto y quizás un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Voy al grano directamente con este tema que es de hecho el principal de este capítulo. Señores, el presidente está muy en serio con el tema de modificar la constitución para habilitar el tema de que en vez del 50 más 1, sea el 45. No me queda claro si estamos hablando del 45 más 1. Y ya, milagros, Ortiz Bosch habló sobre ese tema. Y quiero responderle a esta legendaria política dominicana porque una de las razones que ella argumentó para justificar, rebajar o quitar más bien el 50 más 1 e irnos con un 45, ella habló de un tema de índole democrático. Ella planteó que un escenario electoral en el cual un partido gane con el 45 y no con el 50 más 1 es un escenario más justo, más equitativo, más democrático. Doña Milagros, con todo respeto, no es así. En América Latina, lo que hemos visto es que en los escenarios en los escenarios en donde un partido político llega al poder con una intención de voto que no sobrepase el 40%, es un partido político al que le es muy difícil el tema de gobernar esa nación. En efecto, cuando un partido político llega al poder fruto de múltiples acuerdos porque él como tal no tiene la fortaleza para imponerse solo en las urnas, lo que tenemos es que ese partido llega comprometido, pero al mismo tiempo es un partido que llega debilitado. Y ese es un aspecto que la oposición le toma en cuenta. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esos partidos llegan a gobernar? Bueno, pues que llegan tan débiles que la oposición comienza a hacerle la vida imposible. Y el asunto no se trata de un tema democrático, sino más bien de gobierno y estabilidad. Lo que estamos planteando con esto, doña Milagros, yo entiendo, infiero que usted lo sabe perfectamente, es que no es verdad que por un tema democrático se tenga que rebajar el 50 más 1. A República Dominicana lo que le conviene es que todo aquel partido que llegue al poder, si se va, digamos, a una segunda vuelta porque le faltaron 3, 4, 5 puntos, en efecto, gane con un 50 más 1. Porque esa mayoría garantiza estabilidad sociopolítica. Es por eso que nunca es deseable, precisamente para esa estabilidad, que un partido llegue fragmentado. Dígame usted, un partido que saque un, vamos a ver, un 38 en primera vuelta. El partido que llegó segundo sacó un, digamos, un 30. ¿Qué es lo que pasa con ese partido cuando va a segunda vuelta? Bueno, que tiene que comenzar a hacer múltiples alianzas, tiene que comenzar a hacer promesas. Llega al poder comprometido a un nivel tal que eso le impide ejecutar su hoja de gobierno. Siempre ha sido así y no tiene por qué cambiar en el futuro. Ahora, dicho esto, paso con la primicia, vamos a ponerlo así, ¿no? La primicia luego del análisis. Miren, el PLD tiene 61 diputados en el Congreso Nacional. Para irnos del 50 más 1 a tan solo el 45, que es lo que le interesa al presidente y su equipo, hay que hablar sí o sí con esos 61 diputados. Eso se pudiese hacer de manera particular, uno a uno. Y les adelanto, para que tengan una idea de cuánto cuesta eso, que este fin de semana vamos a grabar un corte en el cual voy a revelar cuánto le costó la reelección a Danilo Medina en el año 2015. Apunten eso por ahí. Este fin de semana voy a revelar cuánto le costó la reelección a Danilo Medina. Pero sigo, se pudiese acordar con esos diputados uno a uno o se pudiese hacer algo mucho más fácil. Hablarse con alguien en el PLD que tenga influencia sobre esos 61 diputados para que voten a favor de una modificación constitucional en términos electorales para quitar el 50 más 1 y llevarlo a un 45. La única persona en el PLD que tiene esa fortaleza a este instante es Danilo Medina. Oigan lo que estoy diciendo. Danilo Medina. Yo no sé qué tanto Luis Abinader está interesado en que se dé el 45 para ganar en primera vuelta porque lo que se está planteando por ahí es una puerta por la cual pudiese Danilo Medina caminar hacia su rehabilitación política a través de un acuerdo en el cual el PLD se compromete a votar de manera positiva en torno a esta propuesta a cambio de que Danilo Medina sea rehabilitado políticamente. Lo dije hoy, lo dije en esta plataforma. Una cosa sí queda clara. Luis Abinader quiere su 45%. Luis Abinader no quiere coger lucha con el 50 más 1. Bueno, y aquí tenemos que apuntar a Leónel Fernández. Lo que Luis Abinader quiere evitar en el 2024 es tener que volver a pactar con Leónel. Oigan eso. Él quiere ganar solo, sin compromisos en el 24 e infiere que a un 45 él le llega. Ese es el panorama. Lo que sí se puede pronosticar es otro gran debate público nacional en torno a ese 50 más 1 que se quite eso, que sea un 45, pero las implicaciones políticas de eso salpica a Danilo Medina por un lado y por el otro a Leónel Fernández. Joven empresario dominicano para que protejas tu empresa a nivel jurídico. Yo te voy a hacer una, digamos, sugerencia más que puntual. Llama a CeproJur para que descubras cómo puedes blindarla jurídicamente, proteger tus intereses, protegerte tú con CeproJur. Llama ahora mismo, referido por Impolíticamente Correcto, y tendrás un considerable descuento que hará que este servicio no sea una carga para tu caja chica. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Eso es Farmacia Medicar GBC. Ser solar, tu solución definitiva para la instalación de paneles solares en tu casa, oficina, nivel residencial, empresarial. Llama al número que ves ahora mismo y descubre cómo sacar todo el provecho posible al sol. Una sola inversión, una solución para toda la vida con 25 años de garantía, solo a través de ser soldado. Una de las razones por las cuales en República Dominicana no es deseable tener un militar incurriendo directamente en política tiene que ver con el hecho de que ese tipo de acciones trae una reacción en cadena en el alto mando militar como la que se está comenzando a dar con el general Juan Manuel Méndez. A muchos otros colegas de él, este tema no le ha caído bien. Pero les adelanto algo. No creo que pase un conflicto a mayor porque el perfil del actual ministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, es el perfil de un hombre que no le gustan los conflictos, los pleitos. Es una persona, digamos, más como de aguas calmadas. Y ese punto es muy capital en este tema porque siempre que se dan este tipo de cosas, un reguero, un buen dominicano de militares, lo primero que hace es ir donde el ministro de las Fuerzas Armadas de turno a llevarle el chisme de que tal fulano está aspirando. Y les voy a revelar cuál es el argumento que utilizan siempre para calentar a ese militar. Está brillando. Y quiere brillar más que usted. Pero ese argumento se cae porque Carlos Luciano Díaz Morfa no tiene ambiciones políticas. Hay que reconocerle eso. De hecho, cuando fue retirado, se manejó bajo perfil totalmente. Y lo que se vio fue un individuo, digamos, fiel a su amigo Hipólito Mejía, para ese entonces expresidente. Esa es la situación que de momento hace que este tema de Juan Manuel Méndez no pase a mayores, pero sí, hay, yo diría, recelo, envidia con el hecho de que el general ha decidido aspirar. Yo no sé qué tan lejos llegue. Sí me queda claro que no será en el año 2024 porque él no va a competir con el presidente Luis Abinader, pero sí es positivo que una figura así se tenga a la mano en el año 2028. Ahora, yo no sé qué puede pasar de aquí a allá al 28 porque la realidad es que esos militares que hoy están de envidiosos y recelosos no se la van a poner fácil al general para competir en el ruedo político. Oigan, te lo estoy diciendo hoy. No se asombren si en lo adelante salen dos, tres, cuatro, cinco, seis escándalos que les salpiquen directamente al general Juan Manuel Méndez. Pero en caso de que ocurra, ya están advertidos ustedes y ya saben por dónde anda la cosa. Señores, vamos rumbo a los 200 mil suscriptores en la plataforma principal y no se los voy a negar. Queremos llegar a esa cifra y queremos hacerlo rápido. Así que cuento con la gente que se ha suscrito para que propague estos contenidos en sus redes y con la gente que es habitual y aún no se ha suscrito para que lo haga, active la campanita y también compartan estos contenidos y nos ayuden a llegar a esa mítica cifra uniéndote a una comunidad que lo que ha hecho desde el día cero es crecer, crecer y crecer. Pero también a la gente que quiere que esto perdure en el tiempo. Recuerden que hemos habilitado nuestro Patreon y lo dejamos el link de acceso en la descripción de cada video para que entres por allí cuando gustes y aportes con lo que gustes, más recursos, mejores contenidos. José Vila del Castillo es el asesor que ha contratado Luis Abinader para el tema de la reforma policial. Miren, esta contratación ha traído críticas y me parece que las mismas son acertadas y aterrizadas. Este tema es muy delicado y no debe dejársele a un Juan de los Palotes. Ok, yo no discuto, no lo conozco, pero no discuto que sea un experto y que maneje el tema. El problema está en los poderes que se le han dado a este señor en cuanto al manejo de esa crisis en el cuerpo del orden. Ahora, así como digo esto y le doy un espaldarazo a quienes han hecho la crítica públicamente, también debo revelar otra cosa y es por qué Luis Abinader se ve obligado a hacer esta contratación de un extranjero para que venga a lidiar con esto por algo muy dominicano. Ese tema de la susodicha reforma o más bien la comisión para el tema de la reforma policial, señores, esa comisión no dio pie con bola y no dio pie con bola porque típicos dominicanos al fin se les hizo imposible trabajar unidos para llegar a un conjunto de normativas o propuestas de soluciones y esto no es defendiendo a Abinader porque critico la contratación pero comprendo por qué lo hizo a raíz del lío que se le armó en esa bendita comisión. Señores, no pudieron presentar o más bien no se pudieron poner de acuerdo para hacer, qué sé yo, un conjunto, un decálogo, diez sugerencias de solución al tema. No. Se planteó y en efecto quizás algunas cosas ahí de cara al ministro de Interior, cosas que pasaron por encima de la voluntad del actual director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten, pero ahora pasó, yo diría que lo peor, lo peor para todo el mundo, lo peor para Chubasques, lo peor para el director de la policía y lo peor para la comisión porque voy más lejos todavía. Conflicto entre Chubasques y Ten. Conflicto entre Ten y la comisión de la reforma y conflicto de la comisión de la reforma con Chubasques. No pudieron trabajar al unísono el trípode que tenía que asumir esa responsabilidad social y es por eso que el presidente tomó la arbitraria decisión no solo de contratar porque quizás contratarlo como asesor, bien, pero los poderes que le dio fue para neutralizar esa guerra que tenía Chubasques con el director de la policía y a su vez con la comisión de la reforma. No hubo forma humana en que se pusieran de acuerdo. Ahora, yo no sé si la mejor vuelta para neutralizarlos a los tres fue contratar a un extranjero. Yo he dicho que Luis Abinader ha sido subestimado como estratega, pero en verdad, a la franca, en esta ocasión tengo mis dudas y hasta tengo ciertas preocupaciones. ¿Por qué motivo? Bueno, ustedes saben que en España actualmente este tema de las restricciones y cómo la policía se ha manejado de cara a la crisis sanitaria, yo no quisiera ver a la policía de República Dominicana manejándose con ese código porque para empezar hay que dejar claro que aquí la situación sanitaria no es, digamos, ni de lejos la que se vive en España. Pero hay más cosas que decir de este asesor. Pero nosotros no las vamos a tirar todas en un único capítulo. Así que lo más prudente es que ustedes estén atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!